Hola compañeros de la academia, yo soy Fisioterapeutas Jesús Tirado y hoy vamos con unas lecciones sobre neuroanatomía. Hablemos del núcleo lenticular. Primeramente, el núcleo lenticular se encuentra en los ganglios basales, es una parte anatómica de este segmento. Como vemos, el núcleo lenticular se encuentra en algo denominado cuerpo estreado. Tenemos al núcleo caudado y al núcleo lenticular, que está conformado por el globo pálido y el putame. Ahora, ¿cómo es anatómicamente el núcleo lenticular? Es una masa cuneiforme de sustancia gris con una ancha base convexa de dirección lateral y una hoja de dirección medial, inmerso en la profundidad de la sustancia blanca del hemisferio cerebral, y se relaciona medialmente con la cápsula interna separada del núcleo caudado y el tálamo, lateralmente con una delgada lámina de sustancia blanca llamada cápsula externa. Pero, no entendí nada de lo que dijimos. Así que, vamos a verlo en esta imagen. Aquí está mucho mejor. Como pueden ver, aquí tenemos a nuestro núcleo lenticular, conformado medialmente por el putame en el globo pálido. Como vemos, en su lado externo tenemos al claustro. Más abajo se encuentran los núcleos amigdalinos. Ahora, vamos a verlo en esto. Este es un cerebro cortado horizontalmente. Como vemos, tenemos al núcleo lenticular. En su parte interna tenemos a la cápsula interna. Como vemos, arriba está el ramo posterior, medialmente está la rodilla, e inferiormente se encuentra el ramo posterior. De manera externa, al núcleo lenticular tenemos a la cápsula externa, al claustro, que como pueden verlo aquí, aquí se ve mucho mejor el claustro. Y debajo tenemos a la cápsula, parte de la cápsula externa también. Como vemos, también más medialmente tenemos el tálamo. Debajo del tálamo tenemos la cola del núcleo caudado y arriba tenemos la cabeza del núcleo caudado. Ahora sí lo vemos mucho mejor. Muy bien. Ahora, hablemos de las funciones del cuerpo estriado. Ante determinado patrón de entrada de información cortical, el cuerpo estriado selecciona entre el repertorio posible de acciones conductuales la más apropiada, suprimiendo las conductas inapropiadas. Como pueden darse cuenta, el cuerpo estriado es como un filtro, es el filtro de acciones conductuales de nuestro cerebro. Ahora, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra o del área ventral tegmentaria solo responden a aquellos estímulos que tienen un significado motivacional. Veámoslos en este esquema. Tenemos funciones del cuerpo estriado. Como vemos aquí arriba, tenemos los aprendizajes de conductas rutinarias y las expresiones de conductas rutinarias. ¿Ves? Acá y acá. Tenemos la corteza prefrontal, corteza premotora y la corteza motora, que mandan un segmento del plan de acción a la parte del estriado dorsal. Tenemos la intención y la memoria que también manda información al estriado dorsal y el tálamo también. Como pueden ver, todo es un circuito. Incluso el sistema límbico, el estriado ventral, el acumen, el hipocampo y la amígdala manda una evaluación, una predicción y una motivación del contexto al cuerpo estriado. Incluso este cuerpo estriado va a seleccionar los componentes de la acción más propios. Como pueden ver, van al núcleo de Lewis. De ahí va al tálamo. En el tálamo tiene ya un programa activado. Va a volverlo a enviar al cuerpo estriado. Si hay necesidad de hacer una corrección, vuelve a hacerlo todo. Y del tálamo sube otra vez a la corteza premotora, que evalúa el plan de acción, da un patrón generador en el tronco o en la médula espinal y más adelante viene la acción. Bastante complicado, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora un poquito sobre las células del Purkinje, que se encuentran en el cerebelo. Tenemos cerebelo con los basales y el aprendizaje motor. Todo tiene algo que ver. Células del Purkinje. Durante el proceso de aprendizaje motor se observan espigas complejas en estas células. Por ende, las fibras trepadoras tienen un papel importante en la memoria de los procedimientos. Como pueden ver, aquí tenemos a las células del Purkinje. Tienen unas fibras trepadoras, que son fibras de entrada. También tenemos unas fibras de salida. Tenemos unas fibras musgosas, con informaciones aferentes y aferentes directamente a los núcleos motores. Ahora, veamos este otro pequeño esquema sobre cómo es el programa motor y su ejecución. Tenemos aquí programa y plan motor. Como pueden ver, hay como un pequeño circuito cerrado, una pequeña rueda entre los ganglos basales, la corteza premotora, corteza suplementaria motora. Tenemos la corteza asociación y sensorial y el cerebro cerebelo. Ganglos basales, corteza asociación sensorial y el cerebro cerebelo, envía información a la corteza premotora, corteza suplementaria motora. De ahí, una vez que está programado el plan motor, viene la ejecución donde viaja directamente a la corteza motora primaria, viaja información al espino cerebelo. Si hay necesidad de hacer una retroalimentación interna o externa, vuelve otra vez esa información a la corteza motora primaria, discúlpenme, y produce el movimiento. A tener en cuenta, no solo los ganglos basales y el sistema piramidal participan en el control motor. También distintos grupos neuronales del tronco encefálico y del cerebelo lo hacen. Los ganglos basales y la corteza motora no son sistemas independientes. Aquí veamos, comparación de los circuitos de ganglos basales y el cerebelo. Como pueden ver, la corteza cerebral tiene directamente al núcleo caudado, al putamen, al globo palio interno al núcleo subtalámico, sustancia negra parreticulada y al tálamo. De ahí, son los núcleos de relevo. Hay una modulación a través de la sustancia negra par compacta, que también tiene informaciones ligadas al núcleo caudado y al putamen. Vuelve otra vez a la corteza cerebral y puede volverlo a hacer. También, la corteza cerebral manda información a la corteza cerebelosa, que tiene información del vestíbulo cerebelo, del espino cerebelo, en las olivas inferiores y el locus coerelus baja a los núcleos cerebelosos. Igualmente, el tálamo hace esos núcleos de relevo. Como pueden ver, el movimiento es sumamente complicado a nivel cerebral. No solamente recibimos informaciones aferentes y eferentes, sino que también hay dos circuitos que siempre van a ir de la mano, donde uno va a viajar por el núcleo caudado y el putamen, y el otro a través de la corteza cerebelosa. Componentes de los ganglos basales. Bien, tenemos núcleos subcorticales, llamados caudado, putamen y globo pálido. Tenemos en el diencefalo al núcleo subtalámico, y en el mesencefalo tenemos algo llamado sustancia negra y el área ventral tegmentaria. Aquí vemos, un poquito mejor, algunas imágenes como pueden ver, hemos seccionado otra vez transversalmente al cerebro, y vemos otra vez el tálamo, los núcleos lentiformes o lenticulares, el putamen y el globo pálido, el cuerpo estrellado, el caudado, aquí lo vemos un poquito más abajo del globo pálido y el putamen, y más medialmente. Aquí también vemos como los ganglos basales en el claustro y el cuerpo estrellado se conforman, y más abajo tenemos la médula espinal y el cerebelo. Ahora, ¿qué sucede si hay una alteración de los ganglos basales y el cerebelo? Tenemos movimientos involuntarios, tenemos una pobreza y lentitud de los movimientos, hay ausencia de parálisis, y hay cambios en la postura y el tono muscular. Como pueden ver, aquí hay algunas de las alteraciones cerebelosas que pueden presentarse, como por ejemplo, bradicinesia, que es un retardo al iniciar el movimiento. Como pueden ver, aquí tenemos una imagen donde, arriba, color morado, se encuentra el comienzo del movimiento, la acción y la ejecución. Mientras que, de manera anormal, cuando hay un paciente con bradicinesia, hay un retardo de la iniciación del movimiento, y luego hay unos picos bastante inseguros ahí, con bastante movimiento. Tenemos algo que se llama ataxia, que es una incoordinación motora. Como pueden ver aquí, en este dibujo, tenemos un comienzo y un final. Sin embargo, esto es de manera normal. Aquí lo expresan, que la ataxia puede ser, en vez de ir acá, en el dibujo muestra que hace todo esto, para luego volver. Es una incoordinación de todos los movimientos. También tenemos lo que es la adiadococinesia, que es la imposibilidad de alterar movimientos rítmicos con la mano. Incluso tenemos alteraciones del habla. Desde el área de broca, en la corteza prefrontal del hemisferio derecho, existe una proyección importante al núcleo rojo. En el tronco encefálico se ha desarrollado un circuito neuronal por el cual el núcleo rojo recibe proyección de las áreas corticales del lenguaje, y participa el cerebro cerebelo, tanto en el proceso cognitivo de la búsqueda de significado de las palabras, como la articulación de ellas. Puede aparecer una incoordinación de los músculos de la afonación que producen alteración del lenguaje, llamada disártira cerebelosa. No debe confundirse con la afasia. Bien, recuerden que la afasia y la disártira cerebelosa son dos cosas totalmente diferentes. En la disártira cerebelosa hay una incoordinación de los músculos de la afonación, mientras que la afasia es un trastorno del lenguaje. En la estructuración del lenguaje o en la comprensión del mismo. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué yo he hablado aquí con una hora y ustedes se preguntarán? Muy bien, ¿qué tiene que ver todo esto con fisioterapia y con el cuidado de nuestro paciente neurológico? Bueno, lo primero es que si sabemos un poco cómo el cerebro responde a informaciones, tanto emocionales como sensitivas, como con cualquier significado, nos vamos a dar cuenta que van a tener una proyección mucho más fuerte en nuestro cerebro que las que no. Por eso siempre los invitamos a realizar movimientos con sentido, que tengan un fin. Cuando estos movimientos tienen una proyección emocional, van a tener mejor informaciones al cerebro que otros que realmente no. Ahora, otro aspecto que debemos tener en cuenta y que es importante para nosotros es que cuando veamos un paciente cerebeloso y veamos que no puede hablar, no significa que tenga fascia, sino que puede ser una disartera cerebelosa. Como pueden ver, es una incoordinación de los músculos del lenguaje. Un paciente cerebeloso es totalmente diferente a un paciente que haya tenido una lesión hemisférica. Son procesos totalmente diferentes y las lesiones se comportan de maneras totalmente diferentes. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado esta lección de neuroanatomía. Nos vemos en las próximas lecciones. Hasta luego. Muchas gracias.